Y nuestro país fue sede del Seminario Internacional sobre Aplicación de Tecnologías de Información y Comunicación para la Transparencia y Eficacia en los Procesos Electorales del Mundo. Asimismo, fue desarrollada la quinta reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación Mundial de Organismos Electorales. El anfitrión del Seminario Internacional sobre Aplicación de Tecnologías de Información y Comunicación para la Transparencia y Eficacia en los Procesos Electorales del Mundo fue el Tribunal Supremo Electoral, con el objetivo de conocer las diferentes experiencias para mejorar los procesos y sistemas de votación. Es un seminario sobre aplicación de tecnologías para la transparencia y la consolidación de la democracia en el mundo. Entonces, este evento reviste vital importancia porque vamos a poder conocer diferentes experiencias de países en el mundo que posiblemente atraviesan dificultades como las que nosotros atravesamos en la pasada elección 2015. Nosotros estamos tratando de corregir algún tipo de errores que se cometieron en la parte tecnológica. Además del Seminario Internacional, se realizó la quinta reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación Mundial de Organismos Electorales que ha aportado un donativo para modernizar el sistema informático de transmisión de actas en los procesos electorales. Es donde se van a tomar decisiones como cualquier asamblea o cualquier organismo colegiado del mundo. Y nosotros nos sentimos muy contentos y muy agradecidos con la Asociación Mundial de Organismos Electorales porque además ha provocado o ha gestionado también a partir de un proyecto que nosotros presentamos una importante donación de más de un millón y medio de dólares para poder invertirlo en la modernización de nuestro data center, para poder invertirlo también en capacitaciones tecnológicas y también en la adquisición de unos escáneres modernos que van a poder transmitir con mayor agilidad las actas que se produzcan en cada una de las mesas de votación o las juntas receptoras de votos. En el marco de estas actividades, el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral recordó que están a la espera que el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa aprueben el presupuesto para el desarrollo del proceso electoral. Esperamos que el Ministerio de Hacienda haga su análisis y a la mayor brevedad posible lo puede enviar a la Asamblea Legislativa para tenerlo aprobado en marzo o abril de este mismo año. Porque de lo contrario significaría que nosotros estamos invirtiendo en nuestro mismo presupuesto ordinario que nos sirve para funcionamiento en un presupuesto también extraordinario de las actividades que ya están siendo iniciadas. Ya está el punto de partida en la consulta ciudadana, por ejemplo, en donde ya estamos invirtiendo fondos para actualizar los diferentes centros de votación. Ya están invirtiendo fondos en la firma de convenio, etcétera, etcétera. Entonces queremos que a la mayor brevedad el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa nos pueda aprobar el presupuesto para elecciones del 2018. El Tribunal Supremo Electoral ha requerido de un presupuesto de 39.9 millones de dólares para desarrollar las elecciones municipales y legislativas, que según el calendario electoral se realizarán el 4 de marzo de 2018. Pero desde ya se necesita ir cumpliendo procesos para lograr con éxito ese evento.